Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón, aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar